Cordial saludo para todos los colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos. Para nosotros como institución es importante fomentar las buenas prácticas internas que fortalecen el desarrollo y cumplimiento de nuestra labor, como entidad articuladora técnica que defiende y busca el bienestar de los 32 departamentos del país. Por eso, desde la Federación de Departamentos hoy lanzamos la campaña Ser el Mejor Equipo Depende de Todos, una iniciativa que nos permitirá comunicarnos asertivamente, trabajar mejor y fortalecernos como Federación de la Mano de Fede, nuestro nuevo experto en procesos de contratación, que nos ayudará a mejorar los trámites y agilizar los tiempos. Fede puede aclarar tus dudas y ayudarte cuando lo necesites. Él es un facilitador a la hora de renovar o iniciar tu proceso contractual por primera vez, aprender a diligenciar formatos y enterarte de las últimas actualizaciones de la Federación. Los invito a que se unan y conozcan la campaña, se involucren en ella y pongan en práctica cada una de las recomendaciones y enseñanzas que nos trae Fede, el nuevo personaje de la Federación, quien nos guiará hacia las buenas prácticas de contratación.